¡Hola! Vengo a hablar contigo. ¿Cómo no hables? A ver si querés acompañarme en la aventura. Sí, sí, sí. Yo me pongo rey, te juro que sos mi reina. Y vos sos el Sancho Panza, yo soy el Quijote. Ah. Vos sos el escudero mío. Y vamos a ir a la cantera, vamos a ir a la playa, vamos a ir a los canteros. Y te prometo también que hasta los Oscars y los Grammys a Hollywood no paramos. ¿Te sirve? Bueno. Vamos a ir a la luna. Con eso te pongo un apretón de mano, viste. Muchas gracias, Leo. ¡Sigue! 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 Mira que sos el caballo, mira que sos el caballo. Sí, ahí sí. ¡Adiós! ¡Ah! ¡ nasıl b endsurre! ¡Las cosasabas que te poundó ¡chudela� un tubo en el jubo! ¿Quién es mi caballo? ¿Quién es mi caballo?